Mami, yo te conozco Te gusta lo material, frontear Y un perreíto duro de esos criminal Tu amiga es perra Y yo soy perro también Y esta soltera Quiere vacilar y joder Mami, yo te conozco Te gusta lo material, frontear Y un perreíto duro de esos criminal Tu amiga es perra 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 Loca, quiere la boca Una pastilla de esa pa' la nota Dale rebota, bájame esa tosta Te voy a dejar los ojos rojos y no es pola Ay mala, tu eras mala No sale a la calle sin pala La, 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 la Full violi, quédate viola Dile a tu amiga que yo no tengo polola Me gustan flightes y la pelola Lo que sentiste, mami, no era la pistola Y ando en busca de una mami como paloma Tú lo que quieres, bicho y bola Hace cosas, pero la boca sierra Porque tu amiga es perra Mami, yo te conozco Te gusta lo material, frontear Y un perreito duro de su criminal Tu amiga es perra Y yo soy perro también Si estás soltera Quieres vacilar y joder Tu amiga es perra Tu amiga es perra Tu amiga es perra Tu amiga es perra Yo quiero que se monte en el BM Versión M con el nene Directamente del poniente Pa' comerme eso que tú tienes Y esa mami me encanta Tiene cuerpo como Fernanda Toma tequila y fuma la planta Tiene amiga, perra, traela Que yo ando con mi banda Que yo ando con mi banda Dale, pégate el show El low Vamo' a hacerlo mientras to' mi hija lo hace con mi bro Real G Como Ñango Flow Se pone perra y me dice wow, wow Mami Yo, 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 yo te conozco Te, 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 te juntan los material Pro, 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 frontear De un perreito duro de son criminal Tu amiga es perra Tu amiga es perra Tu amiga es perra Tu amiga es perra Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hum, hey Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo Ya Ya Vamo' masters El portadore Dímelo G Dímelo G Tímelo G Ya, 707 Y con un, con un, con un, con un.